Yo hablamos como muchísimas veces, cuando hablamos de cultura y de películas y de cómo funcionan los estereotipos y muchas veces cuando dicen, ahora tiene que ser todo políticamente correcto y no sé qué. A ver, no. Pero está claro que cuando tú haces una serie de pelis o una serie de obras culturales, cuando repites todo el rato una figura, se convierte en un patrón. Y ese patrón la gente se lo acaba creyendo hasta llegar a este punto. O sea, la fe en fatal que empiezan los señores estos de los cojones y que luego continúa a saco con el thriller en los años 30 y en los años 40 y luego en los 90 también tuvo mucha fuerza, porque me acuerdo, estaba en esto en Instinto Básico. Rebeca de Mornay. La mano que me hace la cuna. La mano que me hace la cuna, de mi mugre en acoso, o sea, que hace el internet en Fuego en el Cuerpo, o sea, que hay como millones. Es como de hostia, tío, que al final montar estos estereotipos hacen que pasen estas cosas. Que luego la gente de verdad se crea que una tía que está buena realmente puede engañar a un señor y a un jurado también. O sea, como si fuésemos una especie de brujas que dices, o sea, yo flipo. Entonces eso, que pensaba que la fe en fatal era una figura que se han inventado los señores solamente para poder esculpar sus errores y abusar así de mujeres guapas, ¿sabes? Como si las tías hiciéramos Wingardium Leviosa para que se levante la polla. Y dices, claro, ¿contra esto qué hago? Pues nada, pues darle mi dinero. Entonces, nada, ¿qué más tengo aquí? Porque ya como me he venido arriba, pues ya me he perdido. Wingardium Leviosa, una persona con una capa, queda especialmente bien en este momento.